de la Corte Suprema de Justicia Es la información que se tiene hasta el momento Yasmina Ávila le ha dado el seguimiento respectivo a estos detalles y a la información Vamos contigo directamente, adelante, te escuchamos Así es compañeros, muy buenos días y es que en relación a este tema nos hemos trasladado hasta la Fundación Sobrevivientes y es que ellos, el Departamento Jurídico de esta Fundación ha entregado a los integrantes de las Comisiones de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones una serie de tachas en contra de por lo menos tres personas que se postulan para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia Ante los argumentos presentados por la Fundación Sobrevivientes es que ellos no cumplen con el principio de idoneidad por algunos de los casos que han llevado en los puestos que han desempeñado en el juzgado de los diferentes departamentos en donde están asignados vamos a escuchar parte de los detalles explicados precisamente por uno de los abogados de la Fundación Sobrevivientes a las víctimas en ese sentido consideramos que las tachas que se presentaron consideramos nosotros que esas personas no han sido idóneas toda vez que han dejado por un lado la tutela judicial efectiva en cuanto a las víctimas y efectivamente nuestra directora consultiva Norma Cruz presentó tres tachas las tachas fueron Mario Isidro Sarseño Jiménez Jairo Boris Calderón del León y Dasma Yanina y en Flores es decir que las diligencias ya no siguieron su camino jurídico normal pero consideramos que las acciones que se tomaron en su momento deben ser estudiadas y analizadas por la Comisión de Postulación y determinar si se consideran personas idóneas para tales cargos como hemos escuchado son algunos de los hechos y de los detalles que ha presentado los abogados de la Fundación Sobrevivientes a los integrantes de la Comisión de Postulación ellos explican que de alguna manera estos expedientes tendrán que ser analizados por los integrantes de la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones para poder determinar si efectivamente no cumplen con el principio de idoneidad que ellos están argumentando en este caso o bien pueden continuar en el proceso de elección pero los abogados de Fundación Sobrevivientes no descartan continuar presentando algún tipo de tachas en caso sea necesario y si en caso el Congreso de la República permite ya unos días más para presentar algún tipo de reclamo en contra de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia así que son los detalles que tenemos al respecto regresamos con ustedes Yasmín muchas gracias por estos detalles definitivamente pues son parte de las pruebas que se están entregando ante carecer de idoneidad esto lo está desarrollando directamente la Fundación Sobrevivientes que presenta justamente estas tachas esto va en contra directamente de tres postulantes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también sala de apelaciones es parte de los procedimientos que se están desarrollando para velar en pro de la justicia en este caso pues todo está a la expectativa estaremos pendientes más adelante enlazaremos nuevamente con nuestra compañera Yasmín Ávila para conocer parte del procedimiento y por supuesto que más se conoce ante este caso mientras tanto pues estamos a la expectativa para verificar qué pueda suceder con estos tres postulantes días ¡Gracias!